Hola Luzmari, ¿Caiso? Hola Mayalen, ¿Caiso? ¿Dónde estamos? Bueno, pues estamos en Ondarribi, en el restaurante Abarca, uno de los clásicos, por decir de alguna manera, restaurantes y emblemáticos de Ondarribi. Entonces ahora mismo que habéis entrado por esta puerta, digamos donde el acceso a los eventos de boda, banquetes y demás, que es donde le damos esta amplitud con esta terraza abierta más una semicubierta para que la gente cuando va llegando tenga un espacio donde tomarse un tentempié, un cóctel de bienvenida con unos canapés, con una historia antes de entrar en materia en la mesa. Si queréis vamos a ir hacia adentro y vamos viendo los espacios que vamos teniendo desde aquí porque hay un pequeño recorrido muy interesante para mostrar a toda la gente. ¿Qué hacemos aquí? Pues aquí, como os he dicho antes, damos el lunch, el recibimiento a los invitados en los banquetes y en las bodas. Ofrecemos este tipo de lunch y de la misma manera para el trabajo de carta tenemos una, como está presentado ahora, una especie de formato de chill-out para donde la gente, como te he dicho antes, que fuma, puede salir del restaurante, del comedor, aquí fuera a tomarse el cafecito o el postre o la copita de última hora con un cigarro, con un puro. Y por eso tenemos este espacio que podría llamarse polivalente. Bueno, ahora estamos en el comedor principal, la suite, podríamos decir, del restaurante porque es quizás yo el espacio que más quiero, que más cuidamos y en el que más horas paso, por cierto. Entonces, este espacio que se reconvierte como si se tratara de un escenario de un gran teatro, lo transformamos tanto para banquetes de boda, comuniones, bautizos, cenas familiares, bodas de oro, decir lo que fuera, como a la carta, que a la carta queda totalmente transformado también para que el día a día nos dé esa posibilidad de tratar a todo el mundo. Entonces, como veis aquí, tenemos una mini bodega de vino, porque el resto del vino lo cuidamos abajo soterrado, y aquí tenemos las referencias más importantes o las de mayor consumo para tenerlas a mano siempre refrigeradas a una temperatura óptima, que es donde trabajamos el vino del día a día. Bueno, ya estamos en el laboratorio o taller de la fábrica. Aquí es donde principalmente se cuecen las habas, es donde el equipo de cocina dirigido por Nacho se ocupa de que salga todo a la perfección, de que todo el mundo salga sonriendo cuando sale de esta casa y salga convencido de que lo va a contar, de que se han hecho las cosas bien y que va a repetir. Y además, en ese contarlo a los demás es donde más ganamos. La cocina que elaboramos o que hacemos principalmente se basa en el producto de temporada. Es decir, me da lo mismo hablar de la tierra que del mar, porque tenemos el privilegio de habitar en Onda Ribí, donde tenemos por todos los lados género, materia prima. Tenemos huerta imprescindible e impresionante en Onda Ribí, tenemos mar con una variedad enorme de pescado, tenemos montaña para el tiempo de caza, donde nos traen los cazadores sus productos, tenemos montaña y bosque para los hongos, o sea, ¿qué más podemos pedir? Trabajarlo cuidadosamente como se merece el producto para llegar a la mesa con el producto natural, sin ningún tipo de estridencias gastronómicas, cocina de lugar, de producto en la mesa y a degustar. Estamos, se podría decir, saliendo, pero mejor diríamos casi entrando, porque es la puerta principal, es el agneso principal, y es, digamos, el más florido. Antes he citado la mano de Lupe dentro, pero también tenemos que ver la mano fuera, que es la mano de todo el jardín, que cómo lo cuida, cómo lo tiene, cómo lo piensa y lo diseña. Hay parte mía, hay parte mía, no tengo que olvidarme, que son aquellos dos acebos que vemos en el fondo, que los cogí de cachorritos, como quien dice, en Biandich, en uno de mis paseos por el bosque, que me gusta tanto subir al monte y caminar, y entonces me traje dos acebos donde los planté ahí. Este es un espacio donde también en verano le ponemos dos o tres mesitas para poder comer aquí, o también para lo mismo que decíamos antes, en el espacio chilao, para tomarse al aire libre el cafecito con un cigarro. Podemos ver ahí, si miramos hacia el otro lado, una terraza también polivalente, abierta, se cierra, se abre, dependiendo un poco de la climatología, donde le damos uso cada vez que tengamos buen tiempo, y muchas veces cuando dentro tenemos un banquete, todavía podemos aquí ofrecer unas mesas para atender a nuestros clientes, que así nos los felicita. Bueno, Luzmán, y pues gracias por enseñarnos tu casa, y esperamos volver aquí muy pronto. Muchas gracias a vosotros por venir, y tomar nota de todo lo que tenemos, y de explicarlo bien, como sabéis, a todos los demás, a todo el mundo. Venga, Luzmán, y te lo hagas. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao.